Largando la tercera temporada de este portal del emprendedor que podemos decir que es el más grande del norte argentino y más en estos tiempos difíciles, complicados, la provincia larga esta tercera temporada porque sabemos que el motor de la economía en estos momentos es la economía social. Por eso a través de la Subsecretaría de Inclusión, del equipo de este ministerio venimos trabajando con la economía social porque sabemos que es el motor de la economía. Por eso agradezco a todos los organismos que participan en este portal que lo vamos a realizar, este portal del emprendedor este domingo a partir de las 12 del mediodía. Así que bueno, la Subsecretaría le va a explicar y le va a contar el nuevo propósito que tiene esta feria y las novedades. Del Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría seguimos apostando a los emprendedores. Es una tarea que vienen realizando hace mucho tiempo, la verdad, se va a explicar muy bien y se visibiliza tanto en el portal del emprendedor como en las ferias gastronómicas. En esta oportunidad que va a ser el domingo 13 de mayo, que es la primera edición de este año 2018, estaremos contando con 300 emprendedores aproximadamente distribuidos en diferentes rubros. El rubro gastronómico, a donde van a tener una gran variedad, una oferta muy grande desde ese punto de vista. Y también lo que son los artesanos, con artesanía urbana, textil, con artesanía también comercial. Así que bueno, la verdad que la Dirección de Economía Social, la Dirección de Emprendimientos y todas las otras direcciones también de ética, de capacitación y de infraestructura, van a estar participando. Tendremos show en vivo. La verdad que la Secretaría de Cultura y de Turismo siempre han ayudado y esta vez también nos aportan. Tendremos una grilla de artistas. Y el bingo familiar, un torneo de ajedrez. Y estaremos con los juegos también para los chicos de realidad virtual y otros juegos más. Así que esas serían las novedades. Queremos sectorizarlo, queremos darle una nueva visibilidad al portal porque entendemos que es muy importante para nuestros emprendedores y desde el Ministerio vamos a seguir trabajando y apostando por esto que es la economía social.